Buenos días, hoy es lunes 18 y así está, a ver si puedo acabar esta semana, venimos a ver, porque la semana pasada ya me di cuenta que voy lenta, pero bueno, no pasa nada, poco a poco, además también ha sido bueno disfrutar y salir, que también hacía falta, aunque hubiera sido la vuelta a la esquina, pero por lo menos hemos salido, nos ha dado el aire, nos hemos despejado, que eso es muy importante, vamos a ver cómo se presenta el día, buenas, vais a ver avance, pero no tanto como debería de haber, vale, ya habéis acabado toda esta parte de aquí, y empezado pues con la red, deciros, no os penséis que es martes, es sábado 23, no he bordado ni tolado de aguja en toda la santa semana, y de hecho son las 6 y media de la tarde, voy a ver si bordo un poquito, pero esta semana fail apoteósico total, vamos a ver cómo se da hoy, buenas, pues así se quedó ayer, nada, no bordé casi nada, bordé esta tira de aquí, que falta volver, pero conforme iba subiendo sí que iba haciendo estos trocitos que enganchaban con la otra bajada de la red, va más o menos por aquí, vale, tendría que bajar todo, hoy es domingo, pero no voy a bordar, de hecho son las 7 de la tarde y no voy a bordar, hoy está siendo bastante, está siendo un poco esta semana un poco caótica, veremos cómo avanzará que viene, pero bueno, así se queda esta semana, he bordado dos días, el lunes que sí que le pegó un avance gordo, y ayer sábado un poquitito, y punto pelota, hay semanas que se puede, y semanas que no se puede, no pensaba que este mes fuera a durar tantísimo tiempo, porque ya empieza a acercarse el fin de mes y me gustaría tenerlo acabado, pero no me voy a forzar, no me voy a forzar porque tengo más cosas, hay que estudiar, hay que hacer más cosas, hay que trabajar, y no se puede con todo, si esto pues se tarda en vez de un mes, se tarda en dos, pues mira, mala suerte con la chuche, ya pica pica, qué le vamos a hacer, o yo no tenía tiempo, no pasa nada, vamos viendo, a ver, cuando en vez de empezarlo el lunes y no bordo, cuando empiece el diario de costura ya os diré qué fecha es, venga, hasta ahora.